La escoba estaba solita, muy solita en el rincón Y por ella suspiraba su primo el escobillón De tanto barrar la casa se encontraba muy cansada Y su rubia cabellera la tenía despeinada Quitó las pajitas viejas y se acomodó a estudiar En el libro de barridas cómo barrer bien y mal Estaba solita y sola repitiendo la lección Cuando guiñándole un ojo la llamó el escobillón Le propuso Deja el libro y termina de estudiar Que si te casas conmigo nunca más trabajarás La escoba pensó un poquito y abuela pa' la buscó Le contó la novedad y abuela se desmayó Su tío el viejo plumero un buen consejo le dio No te cases con escoba busca un buen escobillón Fue así como se enmoviaron escoba y escobillón Y enamorados no barren ni limpian el corredor Lo, 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 lo Se pusieron muy contentas las pelusas del rincón La escoba está de novia gritaban por el salón El escobillón de orgullo sus bigotes se estiraba Mientras las otras escobas de envidia se desmayaban Lo, 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 lo Por fin llegó el casamiento que al broto había en la sala De nervios y de emoción se moría abuela pa' la El viejo tío plumero compró para la ocasión Una pipa y un sombrero en una liquidación Las pelusas comedidas le salieron de madrinas Y gritaban que se me hace Al darle la despedida te cuento el último chisme Y Colorado colorí Fueron de luna de miel al charquito del jardín